A ver, vamos a ver una cosa. Hoy no me da tiempo, me encantaría que me diera tiempo a ver la segunda parte del vídeo ese de Ricky que teníamos pendiente de ver, pero son las dos y media de la mañana. Voy a ponerme lo de Agustín en la feria, que por lo visto ha tenido una movida. Según me está contando Luare por aquí, dice Agustín ha tenido una pelea en la feria de su pueblo. Es la feria de Alcalá de Guadaira, no puede ser la feria de Alcalá de Guadaira. Si es la feria de Sevilla no puede ser a la vez la feria de Alcalá de Guadaira. Las ferias de los pueblos vienen después, hasta donde yo entiendo. A ver. Esta es la feria, creo yo. Esto es afuera, las calles de afuera de la feria. En el final estaba lo de internet. Ah, hostia, mierda, ahora lo vemos. Mierda, ahora lo vemos. O sea, hay una pelea y Agustín lo está grabando. Se está peleando Agustín y se pone a grabarlo. ¿Y cómo que no le tiran el moho? ¡A ver! ¡Mírame, mírame! Esa es la voz de Agustín. Esta es la parte que no me gusta a mí de la feria, ¿lo ves tú? Las papas y las borracheras a este nivel. Este año ni la he pisado yo. Yo con la BG me he vuelto como un poco viejo carca, ¿eh? Solamente me gusta mirar las obras. Ponerme mi boina y ponerme a controlar cómo van creciendo las obras. A ver, a ver, ¿cómo va esto? A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí han dejado un azulejo mal puesto! Se estaban metiendo conmigo con mi boina en telesalseo. Que, a ver, tampoco tenía planes este año, ¿vale? Pero algunas veces sí quedas con una parejita o lo que sea. Pero las movidas así las evito. O sea, yo aquí... Esto creo yo que es la... Yo creo que esto es la calle de afuera de la feria. Yo creo que esto es en la que tú andas. Creo que esta es en la que tú andas para donde están los churros ya. O sea, que te sales y te vas andando para el puente y todo el rollo ese. Yo hubiera llamado a un taxi y si me tengo que esperar, ¿sabes? Un taxi y te puedes recoger cerca de la portada. No, hay una parada cerca de la portada. Por lo menos la vía. No sé si este año no. Pero yo no... Evito estos lugares. El puerto del PIP archivazo. Venga. A ver, mira, mira. Mira, mira. Mira, Chaya. Bueno, pues estábamos por ahí saliendo por la feria. Vestiditos así arreglados. Claro. Esto saliendo de la feria. Pero es que esto además, este bloque... Un bloque blanco con esto... Es que no me suena, la verdad, este bloque. Entiendo que será por los remedios, pero no me suena, la verdad. Bueno, pues estábamos por ahí saliendo por la feria. Vestiditos así arreglados. Fiestones, tal, 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 tal. Total, acaba la feria. Esta historia empieza cuando acaba la feria. ¿A qué hora acaba la feria? La feria suele acabar a la hora que te salga a ti de los cojones. Cinco y media, seis de la mañana. Qué hijo, a las cinco y media, seis de la mañana ya lo que hay en la feria. Te estaba diciendo yo, la feria, ve. Las ferias, las casetas y eso empiezan a cerrar a la... A la una, a las dos, vas copeteando. Claro, tú a esa hora, a las cinco de la mañana... ¿Dónde te has metido? Vete todos... ¿Dónde te has metido? Fue la hora exacta donde yo decidí, junto a mis compañeros, que eran Paduro, Javi, Kevin, Quinito, unos amigos míos, yo, volver a casa. Y cometimos un grave error. Como el camino seguro a casa de la feria es desviándote de la feria. ¿Por qué? Porque a las seis de la mañana, pues, es una putada, pero la gente, pues, va subida. Va subida de nota, me refiero. Va dependiendo con quién te encuentres y dependiendo de la zona por donde vayas andando, te puedes encontrar a gente que... Ya, las... Es peligrosa esa hora. Desgracia, no sabes bien... Esa hora de las peleas, acto. Bien la utilización de lo que son los estupefacientes, de lo que es el alcohol como tal, de lo que es las drogas, de lo que es todo, ¿no? Porque al final hay dos tipos de personas... La feria es para que tú vayas de día o por la tarde, y por la tarde, en plan, yo qué sé, las seis, las siete de la tarde, vas para allá, disfrutas del paseo, disfrutas de tal, vas comiendo, vas picando en una caseta, pero ya, esa hora ya es que tú te has ido ya... O sea, tú estás manteniéndote ahí ya con los acabados, acabados. La gente que entiende cómo drogarse, cómo beber, cómo hacer cosas, y al final no cruzan esa delgada línea de molestar a otra persona. Y después está el otro tipo de gente que sí, que estábamos volviendo de la feria y cometimos el error de que en vez de alejarnos, irnos al extrarradio de la feria, alejarnos diez minutos andando para luego ir a donde queramos ir, rodeamos la feria. Al rodear la feria, pues te encuentras a todo el mundo en la feria. Os lo he dicho, esa es la avenida que va para el puente, para salir de la feria. Y ya es más fácil coger como... De hecho, que no puedes coger ni autobús ni nada. Ya tienes que cruzar el puente y demás, ¿vale? Javi, ¿a ti te invitan a la caseta? A ver, si tú eres de Sevilla, es muy normal que tengas a alguien que te meta dentro de una caseta 100%. Es imposible que no tengas a alguien que tenga caseta o que te inviten a casetas o lo que sea, ¿eh? Es imposible si eres de Sevilla. Corroborar con un vídeo que grabé donde tengo pixeladas las caras de los chavales porque al final, ya os digo, yo no busco aquí venganza, ni mucho menos. Busco... Aparecieron dos individuos los cuales iban, a mi opinión, muy drogados. Iban drogados, ¿por qué? Porque, bueno, yo al menos a mis 22 años puedo hablar un poquito de lo que es la demostración física humana de qué droga has tomado, ¿no? Si fumas o si te metes algo de THC se te suelen achinar los ojos. Iban drogados, a mi opinión, de algo químico. Algo químico porque llevaban los ojos muy, 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 pero que muy... Agustín, todas las drogas son química, rey. Así como... Así como dato, Agustín. No hay ninguna droga natural, ¿eh? Que crezca de los árboles y que salga de una fruta ni nada por el estilo, ¿eh? Todas las drogas son químicas, Agustín. ¿Una cosita nueva? ¿Qué vas a aprender? O sea, lo que es la pupila la llevaban muy expandida, ¿entendéis lo que quiero decir? El porro no es químico, papanata, ¿no? El hachín no se mezcla con nada, ¿no? Sale de la planta directamente, ¿no? Y... Y empezaron a agarrarnos. Agarrarnos, íbamos andando y empezaron a agarrarnos, a echarnos el brazo encima, ¿vale? O sea, encima de los hombros, como si nos conocieran. Eh... Posiblemente, a lo mejor, hay un mínimo de posibilidades de que estos chicos a mí me conocieran. Lo dudo. La María es natural, Javi, te desmontaron el ch... Ah, hostia, la marihuana. Vale, 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 vale. Perdón, perdón, perdón. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Es que aquí, eh... Por lo menos en la época mía, la marihuana no era lo que se fumaban los chavales, los porros. Eh... Lo que se fumaba era la grifa. Pero bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, no entiendo de drogas, la verdad. En el brazo, pues como cuando tú vas con tu novia y agarras a tu novia simplemente por la comodidad, porque la quieres o porque... Pero ellos no. Obviamente ellos lo hacían de forma agresiva, de forma incómoda. Incomodaban incluso el ambiente de todo el mundo, ¿no? De hecho, todo el mundo le estaban mirando porque estaban dando el canto. Estaban haciendo algo que no era normal, que era pegar gritos, ir a voces, coger a gente. No tenía sentido. Nosotros íbamos borrachos, de normal. Este tipo de cosas solemos evitarlas, solemos ir... Y además esto es que te corta ignorarlas y solemos simplemente, pues, vale, la aguantamos un poco. ¡Qué pereza! Next. Vale. La Marijoe tiene un método artesanal de preparación, pero es un proceso químico. Vamos a ver, ¿la marihuana qué es? ¿Tal cual natural? O sea, ¿no se le hace nada a la planta para que salga como tiene que salir? Pregunto, ¿eh? Desde el desconocimiento porque verás tú, me importa una puta mierda por el tema de que lo que he dicho que es químico o no. O sea, ¿que es una droga natural? A esto que me agarraba yo le cogía el brazo y se... Es tal cual. Lo quitaba. Mi amigo, cuando le metía el brazo encima, le cogía el brazo y se lo quitaba. Porque, coño, era una situación que no nos apetecía vivir y que nos echábamos mucho por culo y que encima... Depende, algunos le ponen cilantro a la marihuana para venderlo a los chavales cara revolviéndose de la risa. No sé lo que me acabas de decir. No sé... No te fumas... No. No te fumas la hoja. Te fumas el cogollo que es lo que sale de la planta. Pues bueno, físicamente los chavales tampoco parecían ser... ¿Qué te voy a decir? Chuck Norris, ¿entendéis? No eran gente petada, no era gente que estaba fuerte y que te iba a pegar una paliza. Igualmente, no nos fiamos de este tipo de cosas porque la gente... Tú no sabes con qué te va a saltar un ser humano. Ya lo dice Frank Cuesta. El humano... O sea, el animal más peligroso del planeta Tierra es el ser humano. Porque a esto que tú dices no me va a hacer nada, a esto que te saca un objeto punzante... Y el tío que menos cuerpo tenga y que menos peligroso lo vea tú no sabes quién es y tú no sabes por dónde te vas a salir. Y te clava en algún lado y te mata de un navajazo. Primera cosa que aprender. Nunca os metáis en pelea. Nunca. Muy bien. Porque tú creas que tú puedes hacer ese rival, tú no sabes lo que va a hacer ese rival solo por ganar. Deberíamos haber cogido y habernos ido corriendo. ¿Por qué? Muy bien. Corriendo. Ni cobarde ni polla. Corriendo. Esquivarlo completamente. Y ni cobarde ni nada. La persona que te está intentando intimidad físicamente y pelearse contigo o pegarte o algo de eso es un puto animal. Me encanta esto que está diciendo Agustín. Me encanta. Es así, ¿eh? Literalmente, tío. O sea, eso ya es de... O sea, de no estar civilizado. El ser humano ha evolucionado también en el que se supone que este tipo de cosas no las debería hacer. ¿Vale? Literal. Literal. De puta madre, tío. Que no te intentes dar el chulo. Muy bien, muy bien. Puede traer navaja, pero es que no... Ni siquiera navaja. Ni siquiera navaja. Aparte de lo que está diciendo Agustín, que tiene toda la razón, pero es que ni siquiera eso. Quien menos te lo espere, y tú lo ves con un cuerpo así, con un cuerpo asado, con una apariencia así, a lo mejor sabe pelear o tiene mucha maldad y no le importa que te pega. Tío, ya una pelea de gente de 20 años, de 20, 20 y pico, 30 años, ya es una pelea de personas muy fuertes. No es la pelea cuando ni... O sea, yo me peleaba cuando era chaval. ¿Vale? Normalmente... Bueno, no. Iba a decir, normalmente me curraban, pero alguna vez sí he dado yo, hombre, también. Pero eran peleas que, verás tú. También te puede salir un golpe malo, pero bueno. Pero ya una pelea de tíos, una pelea de hombres de 20 años, 25, de 30, 19... Eso te puede dar un golpe malo, tío, y que te quedes en el sitio. O sea, qué tontería quedarte en el sitio o complicarte la vida por una... por no tener motivo. O sea, por nada, porque sí, gratuitamente. Entonces, ni cobardes, ni pollas, chavales. Ni cobardes, ni pollas. Si pasáis por algún sitio mal o que os intentan robar o lo que sea, te sacan algo, ¿sabes? A no ser que sepas defenderte, en plan, si sabes defenderte porque has estudiado para ello, o sea, has hecho voceo, has hecho algo, ahí estamos hablando, pero si eres una persona inofensiva, no te... Y sobre todo, si puedes denunciar también, siempre denunciar porque estas cosas son muy penadas, ¿eh? Y los robos, por ejemplo, en el momento que hay robo con violencia, con amenaza, eso está muy penado, fíjate que, por ejemplo, un hurto, te roban algo, en plan, que te entran en el coche o te roban en el... en el... en un negocio o algo que te entran y es un hurto, si es menos de no sé qué cantidad, creo que no te meten en la cárcel o no, ¿sabes? Pero si en el momento que había una amenaza física o una agresión para robarte o algo por el estilo, ahí ya es, por lo visto, chungo. Ahí por lo visto es chungo. Me gusta mucho lo que está diciendo Agustín, ¿eh? Mira que yo he sido muy, muy... un prenda, ¿vale? Pero hace muchísimos años, muchísimo, muchísimo. Oh, muchas gracias, Anónimo, por regalar una suscripción. No nos pinta pelearnos ni nos peleamos, yo tengo una imagen pública y no me gusta pelearme con nadie. Soy la persona, cuando me conozcáis en persona, más maja del universo. Pero esta gente estaba tocando la polla y eso es lo que hicimos, darnos a respetar. O sea, no nos molestéis, somos personas normales pero no nos molestéis, no estamos aquí, no somos monos para que tú nos molestes, ¿vale? Tuvimos que esperar un paso de cebra. El semáforo se puso en rojo, por lo cual, me quedé quieto, estaba en el semáforo y el chaval se me puso muy de cara a cara, ¿no? Se me encaró y empezó a decirme y tú no eres ni de aquí, no sé qué, no sé cuánto, a mí, a mí, ¿sabes? Me empezó a decir y tú no eres ni de aquí, no sé qué, ¿tú dónde eres? No sé qué, gritando muy alterado porque ya os digo, muy seguramente iban drogando. Gracias, muchas gracias, amigo, muchísimas gracias. Creo que si te amenazas con un arma, ya es cárcel. Yo creo que si te amenazas ni siquiera con arma, creo que ya es cárcel, ¿eh? El robo con violencia creo que sí es ya un delito, ¿eh? De cárcel, ¿eh? Pero ya os digo, tampoco es que sea un experto en esas cosas. Son de oídas y de cosas de noticias y tal, tengo entendido. Pero ya os digo, o sea, a mí es que las peleas no me gustan, me da mucho miedo. Iríamos a ver corrido. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de quiénes son ni lo que van a hacernos. Se me pone aquí delante en el semáforo y empieza a gritarme, tú no eres ni de aquí, tú de dónde eres, no sé qué. Y yo ya iba borracho. Eran las seis de la mañana, llevaban cinco minutos andando desde la portada de la feria dándonos por culo. Y le alejé con las manos y le dije, mira, yo no me notarás el acento de aquí porque yo no tributo aquí, llevo tributando en Andorra cuatro años y pues no tengo acento, pero por favor, no puedes dejar en paz. Pavo, ahí, se quedó quieto y de repente una mano aleatoria, porque yo estaba con un individuo que estaba dando por culo, me agarró del cuello por la parte de atrás, me agarró. O sea, yo noté como, ¿sabes? Incluso fue un poco colleja porque yo noté más el impacto que el amarre. Me dio y me agarró. Cojo del cuello y aparto la mano. Miro. Otro chaval, más o menos, muy diferente al primero porque este era con una tonalidad de piel un poco más, no, no en plan, hasta el punto tal, pero sí que morena, en plan de mi rollo, digo, ¿qué coño haces? Total, que se pone en verde y empezamos a cruzar. Me doy la vuelta y le digo al pavo que me ha agarrado, tú que vas a pegar a alguien por tributar, tú que vas a pegar a alguien por tributar en otro país, le digo. Veo completamente innecesario que Agustín en esa circunstancia diga, yo tributo una andorra, tío. O sea, se me hace pinta de que Agustín a la primera que conoce a la gente le dice que es famoso. O sea, ¿cómo se te ocurre ante gente que te está amenazando decir que eres rico? Es la peor idea del mundo. Es la peor idea del mundo. Decirle que eres youtuber o algo de eso. Es la peor, es la peor, a ver, también entiendo que vaya borracho o lo que sea, pero es la peor idea del mundo. ¿Qué necesidad tienes eso? Decir tú eres de aquí o yo soy de aquí. Claro que soy de aquí, soy de Arcada de Guadaira. Dije, ¿qué lees que me respondió? Me soltó. Eh... Yo te voy a pegar a ti porque a mí me da la gana. ¿Comprenderéis? En ese punto, yo con mi colega Paduro que mide casi dos metros y pesa yo no sé cuántos kilogramos, mi colega Javi, eh... que básicamente es un chaval que mide también unos ochenta y casi largos, en plan, yo soy bajito, pero me refiero que yo voy por cosas de la vida con dos amigos que son verdaderamente... O sea, tienen cuerpo, ¿sabes lo que te quiero decir? Estaba flipando y digo, bueno, espero que no se caliente la cosa de más porque es que como le dé al Paduro de dar un guantazo o como le dé a este de dar un guantazo, aquí va a haber una desgracia porque es que ya te digo yo que un guantazo de mi colega Paduro es veintisiete guantazos míos. O sea, eh... Se puso la cosa más tensa aún. Dirás, Agustín, más tensa, más tensa si me estás diciendo que el pavo te estaba agarrando del cuello, te estaba haciendo no sé qué y tú estabas aguantando más tensa, más tensa. Me estaba dando una pereza que no tenéis ni puta idea de la pereza que me estaba dando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el pavo se me encara, se me pone... Bueno, ellos se iban a ir para la derecha, yo me iba a ir recto, ¿vale? Ese era el punto en el que estábamos, ya nos íbamos a separar. Y al momento en el que el chaval se da cuenta de que ya no iba a poder darnos más por culo, hace como la ejecución final que fue como ya la molestar máximo. O sea, la molestia máxima que fue encararse a mí, encararse... Bueno, era un chaval que era muy bajito, era más bajito que yo y tal y cual. Se me encara y empieza a decirme gritando ¡Somos cuatro! Somos... No, somos como tres, no sé qué, os vamos a matar, decía el pavo. Os vamos a matar, os vamos a coger los cuatro y os vamos a matar, me da igual, no sé qué, no sé cuánto, os vamos a matar, todo. ¿Qué decir? No sé qué, ¿Cuánto? Así, a un centímetro mía, gritándome, que me daban las babas. Segundo grave error, no debéis, no hagáis este tipo de cosas porque no es útil, pero yo viendo, que yo pensando, una persona si te quiere pegar, te pega, ¿vale? No se pone a decirte que son 24 pavos y que te van a matar, si quiere darte, te da. Perro ladrador, poco mordedor. Te vamos a matar, que somos tres, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo cometí el segundo grave error de la noche, el segundo, de verdad, lo digo, no hagáis esto, nunca en casa, esto es peligroso. Siguiente, sabéis así, ¿sabéis que es un crochet? O sea, vosotros sabéis, si yo digo crochet, hace falta que lo explique, bueno, crochet es el movimiento que tira de hombro, ¿vale? O sea, el crochet es el movimiento que no es un puñetazo, esto es un directo y el crochet es esto, ¿vale? O sea, tú haces así, cargas y pegas desde abajo, ¿vale? Tira mucho de hombro y delante de esto, ¿vale? Entonces yo estaba delante del pavo y viendo que el tío se iba a ir como el más chulo del barrio y el que tocaba la polla y tal y cual y viendo que era un chaval que solamente estaba molestando, hice lo siguiente, cargué el crochet, pero esto muy rápido, o sea, muy rápido, el tío estaba delante mía, yo cargué el crochet, hice así que le iba a pegar un puñetazo, después de cargar el crochet aquí en el costado, ¿vale? O sea, lo que es aquí en el costado que lo dejo sin aire, literalmente en plan, si le doy aquí bien fuerte, el chaval suele quedarse sin aire, pero no lo hice, ¿por qué? Porque yo no pego, vuelvo a repetir, porque yo no pego a nada, hice el crochet y cuando le iba a dar aquí en el costado, paré y el tío hizo así, así y se cagó, hice un fake crochet, ¿no? Le solté y yo le solté, no tengo que hacer algo así, pero yo, en el momento en el que le iba a dar, digo yo, tú imagínate que de verdad le doy. No me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, os voy a explicar por qué no me cuadra, porque si tú tienes esa reacción, la tienes en el momento que te está tocando alguien, no me cuadra, claro, no me cuadra, o sea, si ya me estás diciendo que antes uno te ha tocado, otro te ha tocado el cuello, otro te ha tocado la cara, otro te ha tocado no sé qué, mmm, no tiene sentido eso, no tiene sentido esa actitud, no tiene sentido, pero bueno. Y lo dejo sin respiración, se cae el pavo que va borracho, se des nunca y yo me voy a la cárcel, o hay alguien grabándome, a Gustavo Igualtino le pega a alguien en la feria, claro, cero contexto y yo soy un gilipollas, entonces todo eso, porque yo soy un tío sensato y maduro, pasó por mi cabeza, yo le doy ya, pero chavales, poneros en mi situación, imagen pública, mucha gente rodeándote, llamar a la poli mientras hacía lo que has hecho, pero ¿cómo llamó a la policía, bro? Si la policía en la feria no da abasto, después del fake crochet, veo que se va a liar de verdad y me pongo a grabar, ¿por qué? Porque tú imagínate que uno de ellos le pega un puñetazo fuerte a un amigo mío y le hace algo daño de verdad, te pones a grabar una situación, significa que tú eres la persona que está siendo verdaderamente o agredida o la persona que está teniendo problemas, ¿entendéis lo que os quiero decir o no? Sin embargo, vais a ver cómo yo me pongo a grabar y un tercer amigo que iba con una chica que al parecer estaban menos drogados y que aparte de estar menos drogados creo que eran conscientes de lo que estaba pasando y me quita el móvil. De hecho, me quita el móvil y me lo quita para que no grabe la cara de estos dos chicos y luego uno de estos dos chicos le quita el móvil a su propio amigo y coge mi móvil que es un iPhone, tengo mi vida entera, tengo fotos que no quiero perder, tengo mi vida. Amigo, me hace el baiteo de que me lo va a dar y en ese momento su amigo le coge el móvil, mi móvil y empieza a irse corriendo, ¿vale? Yo ya ahí me altero, yo ahí me altero, eso no está grabado, y le digo, escúchame, dame el móvil porque te voy a seguir hasta tu puta casa, le dije. ¿Qué haríais vosotros? Yo no sé qué haríais vosotros si os quitan el móvil, y se empiezan a ir andando con él, tan panchos, entonces yo le grito, escúchame, dame el móvil porque o me das el móvil o te voy a seguir hasta la puerta de tu casa, le dije. Y el tío cogió el móvil y lanzó, lo lanzó como si fuera un lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mi móvil tiene una funda que me costó 75 euros, me cago en la puta, que es esta funda de aquí y no es ninguna, ¿te imaginas que todo esto es una promoción de fundas? Que, bro, es que es muy... Están bien traído, ¿eh? Hubiera estado muy bien traía, ¿eh? Hubiera... Hostia, el cabrón ha tenido gracia por una puta vez subida. Hostia, hubiera estado bien traía, ¿eh? Hubiera estado bien traío, ¿eh? Tocha, de hecho, voy a quitarla del móvil para que veáis. Coge el pavo y lanza el móvil, lanza el móvil dos, tres metros y medio a tomar por culo y el móvil aquí está. Eh... Se acabó, se acabó la historia. La verdad, fui a por el móvil que casi le atropella un coche. Es un vídeo de 12 segundos porque fue lo que me dio tiempo a grabar antes de que me quitaran el móvil. Si llego a saber que le tenían tanto miedo al móvil, si yo llego a saber que lo que más miedo le iba a dar a estos chavales es que yo grabara con el móvil, pues cojo y lo grabo de primera. Uy, bastante bien porque yo estoy diciendo miradlo, miradlo, estos son los que quieren pegarlo y tal. Y mirad lo que ellos dicen, ¿no? ¡Miradme, miradme! ¡Miradme, miradme! ¡Venga! A ver, mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, chica. Y ahí, pop, ahí habéis visto justo el... ¡Miradme, miradme! Venga, a ver, mira, mira. Mira cómo aparece el otro, ¿eh? Venga. Mira cómo aparece el otro. A ver, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, chica. Y ahí, pop, ahí habéis visto justo el... ¡Miradme! Ahí justo me quita el móvil y no sé cómo lo hace que para de grabar. O sea, pero son... Son gente buscando pelea por el simple hecho de que es la hora de pelear y quieren pelear. O sea, no es porque se ha metido con tu madre cuando era pequeña, te quito el bocadillo... No, 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 no. O sea, no tienen... No te conocen de nada pero quieren pelear. Hay que pelear. Es lo menos civilizado del puto mundo, ¿eh? O sea, porque normalmente para que tú te pelees con alguien... ¡Joder! Cagón la hostia. Tiene que ser... Yo qué sé. Tiene algún problema. Te has robado. Lo pillas robándote el coche. Lo pillas quitándote la moto. No, no, pero no es personal, claro. No es personal. Es como... Bueno, pues vamos a pelear porque me apetece. Es la hora. ¿No? Como no voy a follar, pues peleo. Ellos dicen, ¿no? ¡Mírame, mírame! Es verdad que el amigo mide dos metros, ¿eh? Es que eso me suena a mí que es por la avenida... ¿Cómo se llama la puta avenida? Eso no es en los remedios ya. Eso es fuera de los remedios, yo diría. Eso yo diría que es ya saliendo. Saliendo de los remedios. Pero no lo reconozco, Luloque. Pero me ha gustado mucho Agustín, ¿eh? La actitud que ha tenido aquí. Me ha gustado. Creo que ha sido un poco fantasma. La verdad. Creo que se ha tirado el pisto un poco con lo de... Con lo del crochet. ¡Gracias!